Rimo abajo y luego voy llevando la cascada rimo abajo por el alto parada es el peso de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará Rimo abajo, rimo abajo, rimo abajo a flor de agua voy sangrando mi canción en el sueño de la vida y el trabajo se me vuelve camalote el corazón cangadero, cangadero mi destino sobre el río es derivar desde el fondo del obraje maderero con el anhelo del agua que se va Padre río, tu se cama de oro vivo son la fiebre que me llevan más allá voy detrás de tu horizonte fugitivo y la vida con el agua se me va banda, banda, cielo y agua, sol y lluvia espejismo que no acaba de pasar y el de barro fabulosa lampa al agua me devora la pasión de navegar cangadero 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 mi destino sobre el río es derivar cangadero 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 Gracias por ver el video